ok amigos antes de comenzar el gameplay vamos a darle a conocer los ganadores del sorteo que estuve haciendo yo que se terminó ayer y esto fueron los tres ganadores y gracias a todos que apoyaron a nuestro vídeo y nuestro sorteo así que pueden suscribirse para así participar en los demás sorteos ahora sí a lo que venimos y vamos a hacer nuestra racha de batallas 2 versus 2 espero que le guste el vídeo y aquí se los dejo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!